Con su permiso, presidente. El partido aliado del narco le hace honor a su nombre. Son un cártel de narcotraficantes, son un cártel inmobiliario, un cártel de privatizaciones y también un cártel de payasos. Por arte de mafia pasaron de ser funcionarios públicos a convertirse en delincuentes, tal como Cristian Von Roedorich, como García Luna, como Ricardo Anaya, Calderón, Fox, Jorge Romero, actual coordinador de los diputados del PAN, Santiago Taboada, actual alcalde de la Benito Juárez. La lista es grande, pero más grande es su hipocresía. Esa hipocresía con la cual vinieron a hacer su pijamada aquí para disquedefender al INAI. Y fíjense la diferencia, cuando la izquierda tomó la tribuna en el 2013 para intentar impedir la consumación de las reformas energéticas que entregaban los recursos de México, de Enrique Peña Nieto, había rostros de frustración, de tristeza, porque unos cuantos diputados vendidos iban a entregar los recursos de este país. En cambio, lo que ocurrió la semana pasada en el Pleno del Senado fue un burdo espectáculo denigrante. Xochitl Galvez, Gustavo Madero bailando aquí en pijamados con el ombligo de fuera, la traidora de Lili Telles riéndose, una completa ridiculez. Y todo para defender a un instituto que no sabe ni para qué sirve. Ahí está la diputada Margarita Zavala, Zavala que cree que el INAI es para cuando la señorita vaya a la playa, saber si está o no contaminada. O para preguntar sobre la calidad del aire. Si para eso defiende la INAI, pues no necesitan los mil millones de presupuesto que tienen al año. No saben ni para qué fue que vinieron a empiernarse la semana pasada. Y hace una hora, mientras ustedes mentían aquí, jóvenes y vecinos fueron reprimidos, reprimidos por recabar firmas para destituir a Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, por ser miembro del cártel inmobiliario. Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y a ustedes hasta acá les llega. E invito a la senadora Kenia, que viene a defender a ultranza el cártel inmobiliario, a que convoque a su partido a por fin conformar el grupo del cártel de Kenia. Es cuanto.